Buen día, Sandra. Buen día, Vero. Hola, buen día. ¿Cómo andan todos? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, por suerte también. Ahí puse en el chat el link de YouTube. Gracias, José. Gracias, ya está el link en el chat. En el chat. Está despierto el co-director, ¿no? Ya vamos a hablar. Por lo pronto la estoy viendo a Verónica. Parece conductora. No sé si es conductora de helicóptero, ¿viste? Que se pone en el auricular así con... Falta el helicóptero, no me va a ver. Es que es más cómodo, se escucha mejor. Además, estoy en la oficina de mi marido, que tengo todo el ruido de la máquina. Entonces, yo sí tengo que ponerme así. Claro, perfecto. Vamos a callar estos aparatos. Pero se escucha muy bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Yo quiero que sean las ocho, nada más. Falta un minutito. Bien. Para no empezar antes. Todavía está faltando Noelia. Ah, tenés razón. Nos falta un tribunal. Que el decano me confunde. Acá no estoy en papel de decano, ¿eh? Llevo el título fuera de la oficina. Estoy usurpando la oficina del decano. Eso. Muy bien. Noelia. 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 Ahí está ya Noel Qué rico Ana No me dice mate Bueno Sabes que no es la primera exposición A la que asisto Así que yo ya me preparo con todo Más si estoy acá en mi casa Me está muy pago Echa ingreso a Noel No me dice Gracias. 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 Buen día, Noelia. Buen día, Noelia. ¿Nos escuchás? No tenés audio, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. Ahí está. Bien. Muy bien. Ya estamos todos ahora. Para comenzar, entonces, la exposición del trabajo de la alumna Abán Moreira. No sé, el director y el co-director, si quieren hacer la presentación. Buenísimo. José, si me permitís. Por supuesto. Bien. Buen día a todos. Tengo el placer, la alegría, el honor de presentar la tesis que permitirá que Daira Naira van Moreira obtenga el título de licenciada en ciencias biológicas. Tesis titulada Análisis Espacio Temporal de la Oboposición de Aedes a Isipti durante una intervención antivectorial en San Ramón de la Nueva Gran Salta, Argentina. Dirigida por el doctor José Gil y co-dirigida por quien les habla. Un comentario que me permito es, en un análisis generacional de los que estamos constituyendo la cátedra de química biológica, Daira viene a ser como una nieta en ciencia porque se generó toda una cadena de formadores y ya estamos a ese nivel generacional formando nietos de ciencia. Un orgullo, un placer, es una excelente persona, amiga por sobre todas las cosas y muy buena compañera. Así que muchas gracias al jurado, Sandra, Verónica, Noelia, por tomarse esta linda tarea de evaluar un trabajo y, bueno, éxito, Daira, y muchísimas gracias a todos, Anita. Un placer compartir pantalla en esta defensa del tesis. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Gracias. Muy bien. José. ¿Alguna? Eh, no, 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 muy bien con lo que Julio ya aportó, así que yo creo que podemos comenzar, ¿no? Agradecer al jurado, nada. Bueno, entonces todo tuyo, Daira, cuando quieras compartís pantalla y con... Sí, silenciamos todo. Buenos días. El presente trabajo de tesis de grado se denomina Análisis de espacio temporal de la hoy posición de Edesa Egipti, durante una intervención antivectoral en San Ramón de la Nueva Gran Salta, Argentina. Mis directores fueron el doctor José Fernando Gil, como codirector el doctor Julio Nasser. Este trabajo fue realizado en la cátedra de química biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el Instituto de Energía No Convencional de la Facultad de Ciencias Exactas, en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la sede ORAVA. En cuanto a introducción y objetivos, la Edesa Egipti es un mosquito de la familia culícide que representa un riesgo importante para la salud, la transmisión de numerosas enfermedades agovirales como el dengue, zika, chikungunya, fiebre mayarro y fiebre amarilla. Estas enfermedades generan un impacto desde el punto de vista económico en la salud, en la mordibilidad, en la mortalidad y en las secuelas de los enfermos. La incidencia de estas enfermedades se ha visto agravado en el último tiempo debido al ámbito de la globalización. Y ya que no existen vacunas, excepto para la fiebre amarilla, la Organización Mundial de la Salud recomienda la reducción de las poblaciones de Edesa Egipti para prevenir y controlar estas hormoniosas. Este mosquito presenta cuatro fases de desarrollo. Los adultos son fitófagos, pero además las hembras requieren de la ingesta de sangre para poder colocar huevos. Los huevos, cuando entran en contacto con el agua, emergen individuos en forma de larva que posteriormente mudan a pupa y emergen adultos. Así que sus hábitats suelen ser domiciliarios encontrándose en zonas urbanas, periurbanas e inclusive en áreas rurales. Su dispersión puede ser de forma activa mediante un rango de vuelo entre 50 y 200 metros, con unos pocos individuos que se desplazan un poco más, en busca de recursos y lugares donde oír poner. Además, su dispersión puede ser de forma pasiva en busca mediante la dispersión accidental de huevos. Sus hábitats larvarios pueden ser cualquier recipiente artificial o natural que pueda contener agua y que se transforme posteriormente en un criadero. La distribución del vector se encuentra en regiones tropicales y subtropicales del lobo. En Argentina se lo ha detectado en provincias más al sur de esta región. En Salta se lo ha reportado en todas las siguientes localidades que se encuentran en rojo. Por ello que el Ministerio de Salud de la Nación recomienda el control integrado de AES-Egypti con el fin de reducir las poblaciones del mosquito a niveles tan bajos que no representen un riesgo para la salud. En estas recomendaciones se ponen acciones de manera permanente, entre ellas el monitorio entomológico, con el fin de conocer la presencia y abundancia del vector en un área de interés y además también realizar la vigilancia de otras especies de interés sanitario con una especie muy relacionada con AES-Egypti. Este monitorio entomológico puede ser mediante el uso de índices larvarios o censos, mediante el uso de ovitrampas y lavitrampas. Además se recomiendan acciones como saneamiento ambiental, un permanente ordenamiento del medio y obras de infraestructura. Además se recomienda el control focal destinado a las fases larvarias, con un tratamiento mecánico mediante la eliminación de guiaderos, mediante un tratamiento de la herbicida y la permanente educación y comunicación de los riesgos. Ante la sospecha de casos o brotes, se recomienda el bloqueo mediante motilas portátiles de ULV, y si aumenta el brote transformándose en una epidemia, se recomienda el rociado especial con máquinas pesadas montadas en vehículos. Todo esto reforzando las acciones permanentes. En esta tesis se realizó un monitoreo entomológico mediante el uso de ovitrampas, los cuales proveen datos cuantitativos como el número de ovitrampas positivas y el número de huevos por ovitrampas. Estos monitoreos, integrados a los sistemas de información geográfica, son una buena herramienta para poder controlar las arbovirosis. Esto sí consiste en procedimientos elaborados de software, hardware y procesamientos que facilitan la obtención, manipulación, modelado, de datos que se encuentran georreferenciados en la Terra. Así que estos SIG en salud pública son una herramienta que permiten conocer la variación espacial de los eventos de salud y sus determinantes. Por ello que conocer los datos georreferenciados de las arbovirosis, los parámetros entomológicos, las variables socioeconómicas, culturales y ambientales, permiten detectar áreas de riesgo, además permiten elaborar actividades de prevención y control, y evaluar las mismas. Es por ello que como objetivo general se propuso generar una estrategia de intervención anti-vectorial para las poblaciones de Aedes aegypti, basada en el monitoreo a campo mediante ovitrampas, con análisis de datos utilizando SIG en el marco de una sala de situación intersectorial. A partir de estos relevamientos de análisis espaciales, se pretende brindar herramientas al sistema de salud local y autoridades municipales que les permita direccionar de manera optimizada medidas de prevención y control de las arbovirosis emitidas por Aedes aegypti, San Ramón y la Nueva Orama. Como objetivo específico, se propuso detectar las zonas en que el mosquito cuenta con actividad para proveer información actualizada a la sala de situación y autoridades municipales, permitiendo planificar las intervenciones anti-vectoriales. Se propuso generar un análisis de espacio temporal de oviposición en un contexto de intervención usando la exploración estadística espacial y espacio temporal mediante el uso de SIG. Se propuso comparar el número de huevos observado con el número de huevos esperado calculado mediante el modelo publicado previamente por Estados y colaboradores en 2015. Se propuso establecer el grado de relación entre las variables sociodemográficas y ambientales con la variación espacial de la oviposición de SIG mediante índices obtenidos de sensores remotos. Se propuso ayudar en la generación de la infraestructura de datos espaciales en salud que permita la visualización y análisis espacial de la información recabada en el marco de una sala de situación. En cuanto a materiales y métodos, el área de estudio se encontró en el departamento de Orán, ubicado al norte de la provincia de Salta, cuya ciudad cabecera es la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El muestreo consistió en 52 sitios ubicados uniformemente aproximadamente 500 metros, en los cuales se seleccionaron dos viviendas en los que se colocaron ovitrampas. Así que en todo el área de estudio se colocaron 104 ovitrampas en un periodo comprendido entre agosto del 2017 y mayo del 2018. La ovitrampa consistió en dos vasos, uno negro y otro transparente, como de sustrato de plástico, los cuales fueron ensamblados con hendiduras a los costados para evitar que el agua de la lluvia rebalsara. Posteriormente a campo, a estos dispositivos se le adosó un bajalengua a modo de sustrato de madera. Además, una vez ya colocadas las ovitrampas, se agregó agua a dos tercios de su capacidad y se los colocaron en el área intradomiciliar o peridomiciliaria, en lugares sombríos de fácil acceso. Estos dispositivos fueron colectados a los siete días para evitar la emergencia de adultos. Posteriormente, los sustratos de madera y sustrato de plástico fueron guardados y llevados a un gabinete para el conteo de los huevos. Además, se realizaron explosiones de huevos turgentes para su posterior identificación morfológica. Esta tesis fue llevada a cabo en el marco de una sala de situación que incluyó al área de epidemiología del Hospital San Vicente de Paul, al Centro de Orientación y Prevención de Enfermedades Tropicales de la Municipalidad de Orán, a la Dirección de Control de Vectores o Estudio Lúdica, y a la Universidad Nacional de Salta. En este contexto, se realizaron proyectos SIG que permitieron la elaboración de mapas que describieran la variación espacial de hoy posición de Aedes aegypti con áreas buffer que describieran las posibles áreas de riego. Es así que, a partir de esos mapas, se permitió la elaboración de un informe por mes que fue discutido en el marco de la sala de situación con posterior análisis de resultados que permitió direccionar las intervenciones. Dichas intervenciones consistieron en descacharrados selectivos en el marco del programa Benguecero mediante controles focales, saneamiento ambiental y educación y prevención de riesgos, y un descacharrado masivo en enero del 2018. Para conocer las zonas de mayor probabilidad de encontrar aedes aegypti, se realizaron exploraciones estadísticas espaciales y espaciotemporales según el modelo de Bernoulli del software Satscan. Las exploraciones espaciales fueron de forma mensual y acumulada, mientras que el espacio temporal, en un periodo comprendido entre octubre 2017 y mayo 2018. Dado que Satscan es un software empleado para estudios epidemiológicos, como por ejemplo de casos y controles, se tuvieron algunas consideraciones a la hora de usar este software. Los casos fueron el número de huevos, los controles, la ausencia de huevos. El evento de salud fue la presencia del mosquito, como factor de riesgo, el espacio geográfico y el tiempo. Como hipótesis nula, se manejó que la distribución deedes aegypti es al azar, es decir, hay igual probabilidad de encontrar un mosquito en todo el área de estudio. Como hipótesis alternativa es que en realidad la distribución deedes aegypti no es al azar, sino que hay zonas con mayor probabilidad de encontrarlo. Es así lo que hace el software, es detectar un clúster significativo. En el análisis espacial, el software lo que hace es generar áreas buffer alrededor de cada sitio y compara el número de ovitrampas positivas en relación al número de ovitrampas negativas respecto al número de ovitrampas positivas en relación al número de ovitrampas negativas fuera del área. Es así que lo que hace es detectar clústeres con zonas de mayor riesgo de encontrar el mosquito respecto al resto del área. A partir de estos se calcula un indicador estadístico denominado el correlativo que se calcula como la incidencia de casos de expuestos sobre la incidencia de casos de no expuestos. En el análisis espaciotemporal, el software lo que hace es generar un cilindro cuya base se calcula de la misma manera que en el análisis espacial. La altura refleja el tiempo de permanencia de esos clústeres. Los valores de riesgo relativo pueden ser igual a 1, implicando la ausencia de asociación entre el elemento de salud y el factor de riesgo. Si es mayor a 1, implica que hay mayor riesgo en la probabilidad de encontrar el mosquito. Si es menor a 1, implica un menor riesgo en la probabilidad de encontrar el mosquito. Para poder evaluar las intervenciones, se realizó el modelo predictivo de estallos y colaboradores. Este modelo fue realizado a partir del empleo de algunas variables climáticas. Además, este modelo fue construido a partir del uso de ovitampas en San Ramón de la Nueva Oran en un periodo comprendido entre el 2005 y 2007. Un periodo en que las actividades de control y prevención eran de baja intensidad. Por ello, el modelo predice la abundancia de huevos con baja intensidad de intervención. Como se dijo, este modelo fue realizado a partir de variables climáticas, como las temperaturas máximas y mínimas, la presión de vapor y la precipitación. Estas con un retraso temporal. Así que, por ejemplo, un pico en la temperatura máxima predice un pico de oviposición 6 semanas después o un pico en la presión de vapor predice un pico de oviposición 2 semanas después. Además, este número de huevos liberado fue a partir de ovitampas que contenían infusiones atrayentes. En nuestro estudio, el número de huevos observados fue a partir de ovitampas que no contenían atrayentes. Es por ello que se iba a hacer un ajuste en el número de huevos observados para obtener un número de huevos estimado. En cuanto a las variables ambientales, este trabajo trabajó con los índices de vegetación de diferencia normalizada e índice de humedad de diferencia normalizada, los cuales describen la cobertura de vegetación y el contenido de agua, la misma, en un espacio geográfico. Estas variables fueron obtenidas del software Google Earth Engine Explorer según un lapso temporal teniendo en cuenta la fecha de colocación de los ovitampas. Posteriormente, estas capas lo llevó al software QGIS y utilizaron buffer para extraer los valores de media y mediana del NDVI y NDWI para su posterior correlación. En cuanto a las variables sociodemográficas, estas fueron cedidas por la Dirección de Estadísticas de Salta según la base de datos Redactam del Censo 2010. También teniendo en cuenta los radios sensales que abarca la ciudad de San Ramón de la Nueva Arama. El radios sensal es la unidad geográfica básica que describe datos estadísticos como el número de viviendas o el número de personas que viven en ellas, entre otras variables. Es por ello que para calcular la relación que existía con la abundancia de huevos, se calculó la frecuencia relativa de huevos por radios sensal en función de las ovitampas recolectadas. La infraestructura de datos espaciales puede ser una buena herramienta para la sala de resituación que busca reducir y controlar las arbovirosis. Estas son una iniciativa conformada por una estructura virtual en red que provee datos espaciales de uso público y que además podría brindar datos espaciales para las autoridades sanitarias. Un ejemplo de infraestructura de datos espaciales es Gidexa y en el marco de esta tesis se logró aportar una capa raster a este geoportal. En cuanto a resultados de discusión, en nuestro periodo de estudio se lograron colectar 4193 huevos de Aedes aegypti, los cuales la mayoría de ellos fueron colectados durante los meses de verano. En el mes de agosto no se registró actividad, mientras que el máximo de oviposición fue en el mes de enero. Esto coincide con otros patrones de oviposición en la misma área de estudio, además coincide con estudios realizados por Domínguez en Córdoba y Campos y Macía en Buenos Aires al encontrar las primeras oviposiciones en el mes de octubre y las últimas en mayo. Esto permite hipotetizar que las hembras que llegaron a oviponer en el mes de octubre debieron haber permanecido en estado de latencia durante el invierno. En cuanto a las zonas de actividad y análisis espacial de oviposición, la actividad comenzó en el mes de octubre con 3 sitios positivos, de los cuales coincidió con un caster espacial de alto valor de riesgo relativo. Para el mes de noviembre, la distribución del mosquito comienza a encontrarse en la zona centro de la ciudad y parte del leste. Para el mes de diciembre y en los meses restantes de verano, el mosquito se encuentra casi en toda la ciudad con clúster que se mueve alrededor de ella. Debido a que la distribución del mosquito es aproximadamente hasta 200 metros con unos pocos individuos que se desplazan un poco más. Es importante analizar si los primeros 3 sitios del mes de octubre son los responsables de generar todos los mosquitos en el resto del área a partir de una eclosión de forma escalonada o si en realidad esos 3 sitios son los que generan todos los mosquitos restantes. Como dije, mosquitos se lo encuentran en casi todo el área de estudio alrededor del área. Un clúster que se va moviendo alrededor de ella, esto puede deberse al efecto de las intervenciones. Hasta que en el mes de abril, las poblaciones comienzan a reducirse, llegando a quedar dos sitios positivos para el mes de mayo, con dos clústeres de alto valor de riesgo relativo. Como podemos observar, en todos los meses en que se reportó la actividad del mosquito, se detectaron clústeres. El alto valor de riesgo relativo del mes de octubre y del mes de mayo está indicando que la distribución de mosquitos se encuentra de forma focalizada, mientras que el valor de riesgo relativo apenas superior a 1, indicando que la distribución de bitrampas positivas alrededor de la ciudad es amplia, llegando a tener una distribución cuasi aleatoria. En cuanto al análisis facial acumulado, como podemos observar, el mosquito estuvo en toda la ciudad, con mayor actividad en la zona noroeste y suroeste de la ciudad. Mediante análisis espacial se detectó un clúster que coincidió con una de las zonas de mayor actividad. Esto coincide con otros mapas realizados en el mismo área de estudio, también coincidiendo de forma parcial con una de las zonas en la zona suroeste. Este mapa fue realizado en un periodo entre 2005 y 2007, y como vemos, se encuentran lugares de mayor riesgo, y esto podría haber indicado que hay criaderos críticos, estos criaderos son criaderos que no son detectados fácilmente por las intervenciones. El análisis espaciotemporal detectó un clúster que llegó a abarcar 81 sitios muestrados y fue significativo en un periodo comprendido entre febrero de 2018 y mayo de 2018. Este clúster de presencia de mosquito coincide con un clúster espaciotemporal de casos de dengue mostrados acá en línea azul. Fue también significativo para el mes de febrero. Además, también coincide con otro mapa con zonas de mayor actividad de mosquito en la zona sureste. En cuanto al escatarrado selectivo y masivo, las intervenciones por el Centro de Orientación y Prevención de Enfermedades Tropicales recorrió casi 2.000 calles, numerosas casas y viviendas en estado crítico, 1.770 baldíos, intervino letrinas y casas sin baño ni letrina, además intervinieron pérdidas de agua por conexión clandestina y bocacalles con agua estancada. La problemática del dengue en Obrán emerge en el año 1997 con unos cuantos casos esprádicos que no eran recibidos como un problema grave de salud pública. Posteriormente, en el año 2005 a 2007 se realiza el modelo predictivo de estallo con una escasa actividad de prevención y control. En el año 2009, después de la epidemia, se crea el Centro de Orientación y Prevención de Enfermedades Tropicales con el fin de realizar actividades exclusivamente destinadas a la prevención y control del mosquito. Posteriormente a la epidemia del 2016 se incrementa el número de operarios. Cabe destacar que estas escasas actividades de prevención se deben a que eran realizadas antes por el personal de APS, los cuales tienen muchas actividades además de controlar la buvirosis. Es por ello que en el marco de incremento en las actividades de prevención y control se realizó la tesis. Para evaluar estas intervenciones, se utilizó el modelo de estallo que, como observamos en este gráfico, estos son el número de huevos observados que permitió elaborar el modelo y en el periodo comprendido entre octubre de 2005 y junio de 2006 se hubiera esperado picos de biposición de 8.000 huevos. En comparación de nuestro periodo de estudio, nosotros hubiéramos esperado recolectar 26.255 huevos con un máximo de biposición a fines de diciembre y a principios de abril. En nuestro periodo de estudio, el número de huevos estimado fue de 10.063 huevos. Estas diferencias fueron estéticamente significativas mediante el test de T2. Esta diferencia indica que las intervenciones tuvieron un efecto positivo en la disminución de las operaciones del vector. Además, esta diferencia puede deberse a que las intervenciones fueron realizadas en el marco de una sala de situación que utilizó mapas que describían las ovitrampas positivas y además al incremento en el número de operarios. En cuanto a las variables ambientales analizadas en este trabajo y la variación de la ovitrosición, no se encontraron correlaciones evidentes del NDVI mostrándose en las zonas naranjadas y amarillentas del MASPA y tampoco se encontraron correlaciones evidentes del NDWI encontrándose en la zona celeste del MASPA. Esto puede estar indicando que la actividad y presencia del mosquito en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán es independiente la presencia y la humedad de la vegetación en la ciudad. En cuanto a las variables sociodemográficas y la variación de la ovitrosición encontraron correlaciones con el tipo de vivienda específicamente con el porcentaje de casas y con el porcentaje de casillas y ranchos. La correlación negativa del porcentaje de casas significa que a menor número de casas mayor es la abundancia del mosquito mientras que a mayor número de viviendas de casillas y ranchos mayor es la abundancia del mosquito. Esto fue estudiado por Bora y Andrón Solo y Carbajo en cuyos resultados describen que la distribución, la organización de la urbanización y el estado de construcción de las viviendas influye en la abundancia del mosquito. La segunda variable correlacionada positivamente fue la tenencia de agua específicamente con las cañerías fuera del terreno pero dentro de la vivienda. Esto podría deberse a que las familias tienen tendencia a acumular agua en recipientes que posteriormente se transforman en criaderos. La tercera variable correlacionada positivamente fue el nivel educativo específicamente con la educación primaria y educación superior. Esto está relacionado con el porcentaje de analfabetismo en los jefes de hogar. Fue estudiado por Vandirin Chabaralotti Neto en el que el porcentaje de jefes de hogar analfabeto fue una de las variables que describió la mayor abundancia del mosquito en una localidad de Brasil. La correlación positiva con jefes de hogar que llegó a cursar una educación superior fue estudiado por Vasconcelos y está relacionada con que los jefes de hogar tienen a utilizar recipientes que son descartables y al criado de plantas apuáticas. La última variable correlacionada positivamente fueron las necesidades básicas insatisfechas que fueron estudiadas por Reiter y Natal los cuales son un indicador de pobreza. Esto indica que a mayor número de radios sensales con necesidades básicas insatisfechas mayor es la abundancia del mosquito y estuvo en otros estudios relacionada con la mayor incidencia de arbovirosis. Mensualmente, el mes de enero fue el que presentó mayor correlación seguido de febrero y marzo y por último con abril y mayo. Esta diferencia puede deberse a que las variables fueron obtenidas a partir del censo 2010 y que además en este periodo se realizaron intervenciones. En cuanto a la infraestructura de datos espaciales se logró aportar una capa raster que describiera la obiposición de ese ship de San Ramón de la Nueva Orán al geoportal y de esa. Esto muestra que es factible la creación de una ida en salud pública y la colaboración de ella teniendo a disposición de forma online productos que describan eventos de salud y que además pueden ser de acceso restringido para el personal sanitario y de libre acceso para cualquier otra persona. Esto permite la participación constante de la comunidad a la hora de poder conocer los eventos de salud. En cuanto a la identificación de muestras entomológicas se pusieron a eclosionar los bajalenguas positivos del mes de octubre y después de un tiempo se pusieron a eclosionar huevos turgentes y los bajalenguas del resto del periodo. Todos los individuos que emergieron incidieron con la clave morfológica cuesta por darse. Es importante realizar eclosiones de los huevos para realizar la vigilancia no solamente de Aedes aegypti sino la vigilancia de otras especies de interés sanitario como la de Aedes aegypti. En cuanto a la comparación de sustratos y las ovitrampas el 19% de las ovitrampas con sustrato de madera encontró huevos en comparación de un 7% de ovitrampas que se encontró huevos en el sustrato de plástico. Este 7%, el 1% de ovitrampas es en toro, un huevo, exclusivamente en este sustrato. Es importante tener en cuenta esto a la hora de realizar posteriores monitoreos con ovitrampas ya que pueden generar casos negativos que además pueden transformarse en criaderos. El 19% de ovitrampas en que se encontraron huevos en el sustrato de madera el 13% fue encontrado exclusivamente en ellas. Esto, si bien se sabe que Aedes aegypti tiene preferencia a la hora de oviponer en sustratos húmedos y rugosos como puede ser la madera. En nuestro estudio también se encontró que el poquito ovipone en el sustrato de plástico. Esta diferencia en el número de huevos es estéticamente significativa mediante la prueba test y huevo. En cuanto a conclusiones y para el paso futuro las ovitrampas permitieron monitorear la actividad de oviposición de Aedes aegypti en la ciudad de San Ramón de la Nueva Oral brindando información para la planificación de las intervenciones y evaluarla. La distribución de las poblaciones de Aedes aegypti fue heterogénea llegando a abarcar casi todo el área urbana en época estival. Los clústeres de mayor riesgo relativo fueron detectados en el mes de primavera y otoño. El clúster espacio temporal obtenido entre febrero y mayo puede indicar que en la zona sur de la ciudad existen criaderos críticos no detectados por las intervenciones. Las intervenciones mediante descacharrado masivo y selectivo planificadas en el marco de una sala de situación interinstitucional fue un efecto positivo en la disminución de poblaciones del mosquito. La actividad de oviposición de Aedes aegypti estuvo correlacionada para algunos meses con variables sociodemográficas. No se encontraron correlaciones significativas entre el NDVI y NDWI con la abundancia de huevos del mosquito. El mosquito tiene preferencia por sustrato de madera pero también ovipos en el plástico. Los huevos colectados son de Aedes aegypti y no viéndose encontraron ejemplares de salud. Por último, se logra aportar una capa raster con la abundancia relativa de la oviposición de Aedes aegypti a la infraestructura de datos espaciales de Salta, mostrando la factibilidad de la generación de un aire en salud pública. En cuanto a perspectivas a futuro, se propone comparar el número de huevos obtenidos con ovitrampas que busen agua frente a ovitrampas que busen una infusión atrayente preparada con gramíneas locales. Se propone evaluar si los patrones de oviposición observados son el producto de una infusión escalonada de huevos. Esto podría ser mediante el uso de infraestructura de infraestructura genética de infusión de los satélites, por ejemplo. Se propone analizar diferentes retrasos temporales del NDVI y NDWI a los fines de evaluar su posible efecto sobre la abundancia de huevos. Y por último, se propone contribuir a la construcción de una ida en salud pública mediante información de diferentes eventos de salud en general, y particularmente para la generación de estrategias anti-vectoriales. Muchas gracias. Muchas gracias, Daira. Si quieres dejar de compartir la pantalla y le damos la palabra a las personas del tribunal. Bueno, empiezo yo. Daira, felicitarte antes que nada por tu trabajo. Ha sido muy detallado, minucioso. Por ahí yo tenía algunas dudas que con la exposición lo dejaste súper claro, porque fuiste también muy clara en tu exposición, fue muy fluida, así que estuvimos atentos y en ningún momento nos aburrimos de escucharte. Eso es súper importante con un tema también tan delicado como son todos los sistemas geográficos, que por ahí a veces cuesta entenderlos un poquito. Yo te quería hacer dos preguntas en relación a este aporte que vos hacés con tus estudios. ¿Tenés alguna información si ya ha podido ser utilizado por el Ministerio de Salud para hacer alguna intervención diferente o alguna medida para controlar los vectores? ¿Tenés alguna información de eso? Bien, puntualmente en el área en que se trabajó, en la ciudad de San Ramón de Lenuevo Arán, posteriormente a la utilización y a la propuesta de realizar monitoreos entomológicos con ovitrampas, el Centro de Orientación y Prevención de Enfermedades Tropicales continuó realizando monitoreos con ovitrampas que se mantienen hasta la actualidad. Bueno, ahora con el cambio de gobierno está habiendo un reacomodamiento en ese sentido, y bueno, de forma particular en Orán sí se está realizando un seguimiento monitoreo de ovitrampas. Bien, y la segunda que me queda la duda o pensar a ver qué sugerencias tenés vos, me llamó mucho la atención esos dos buffer focales o puntos focales que encontraste en octubre a mayo, y que vos aludías que podía deberse a creaderos crípticos, y también me resonaba lo que dijiste anteriormente con la distribución cuasi aleatoria, o sea que serían como un centro importante de tener en cuenta esos dos focos, porque de ahí puede hacer una gran dispersión. ¿Qué recomendación tendrías vos en relación a esos focos particulares como para poder hacer una mejor intervención en esa zona? Bueno, estos criaderos crípticos son criaderos que son difíciles de detectar justamente, como dice la palabra, por eso que sería ideal realizar intervenciones buscando estos criaderos, y para ello también complementarlos con tratamientos con albicidas, para poder tener un mayor espectro de alcance a la hora de poder reducir, por ejemplo, estos hábitats larvales. Bueno, esas eran mis preguntas, y bueno, nuevamente felicitarte, Daira, por el trabajo. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora paso yo. Bueno, también, quería felicitarte a vos, Daira, a los directores, la verdad que es una tesis que a mí me gustó mucho leerla, no solamente porque además tenía toda la parte científica, sino que tenía la parte que se iba a la parte social y a la parte que por ahí, muchas veces en la investigación nosotros nos olvidamos de la parte de llevarlo, todo eso que investigamos a la sociedad. Y bueno, yo creo que lo has logrado un poquito, y ojalá que siga siendo así. Bueno, yo tenía la misma duda que Sandra, ese cuasi aleatorio, cómo se podía hacer, así que ya está bastante contestado. Y bueno, todas las tesis doctorales son, digamos, la importancia de la tesis de la licenciatura, es que puedan aprender a hacer todos los pasos de investigación, cómo se presentan los datos. Fue muy clara la tesis, muy bien escrita, con todos los detalles, la exposición también fue muy clara. Y bueno, y ojalá que este tipo de tesis se siga haciendo y que se siga podiendo llegar a la sociedad con todo este tipo de tesis. Y más con la EDA, que no solamente tenemos problemas en el norte de la Argentina, sino acá incluso en Salta, donde estamos viendo muchísimos problemas. Y bueno, y ojalá que el grupo siga creciendo y que podamos seguir avanzando en eso. Sí, gracias por eso. Bueno Day, ahora yo creo que se me ve, porque quería felicitarte a vos, felicitar a José, a Julio, una tesis clarísima. Fue muy fácil de leerla, la presentaste muy bien, fuiste muy didáctica, sobre todo en la parte del sistema de información geográfica, que para los que somos externos nos quedó clarísima la metodología. Todas las dudas que yo tuve en su momento me las contestaste muy bien, y ahora con la tesis, con la presentación quedó todo más que claro. También coincido con Vero, que era algo que yo ya te había comentado. Es muy lindo ver cómo los biólogos podemos tener injerencia en muchísimos campos, y es muy lindo también ver cómo los datos no quedan en una tesis o en un paper, sino que tus datos tuvieron una relación directa con una intervención en la salud pública. Y por eso te felicito a vos y a todo el grupo de trabajo. Bueno, eso creo que es una de las cosas más lindas que te podés llevar de ahí. Y bueno, felicidades. Muchos éxitos. Gracias. Daira, vos querés que terminó el jurado, vos querés tomar la palabra, querés hacer algún agradecimiento ahora? Sí, decir gracias me queda corto. Bueno, muchísimas las personas que intervinieron en la elaboración particularmente de esta tesis, al técnico Andrés Escalada, que tuvo conmigo realizando todos estos monitoreos, a la gente de dirección de control de vectores, a toda la gente que puso a disposición algunos datos. Obviamente, a mi director, José, que todo el tiempo estuve aprendiendo de él, la codirección de Julio. particularmente, culminar esta etapa, muchísimos compañeros, amigos, familia, y... corta, así que... muy agradecida. Y al jurado por las devoluciones, por todas las sugerencias, muchísimas gracias. Y, obviamente, la universidad, que es... no estaría acá. Así es. A la universidad le agradecemos todos. Bueno, ahora quedaría para la... la discusión de la nota, para lo que el jurado sale de esta sala, ya está habilitada la otra, yo los acompaño para ver que esté todo bien, y después... volvemos a ingresar a esta. ¡Gracias! 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 Bueno, Daira, te queríamos felicitar por unanimidad, obviamente, las tres decidimos que tenés diez en el trabajo final de la tesis. Y bueno, nos encantó a las tres la claridad, la prolijidad con que hicieron todo. Bueno, bienvenida, nos encanta tener una nueva colega, y bueno, esperemos que sigamos adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias. Aunque sea poquito, pero aplaudimos. Muchas gracias, felicidades, Daira. Gracias, José. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a los evaluadores también. Y al director, un abrazo fuerte. Bueno, en algún momento se dejará de ser virtual y los abrazaré fuerte, fuerte. Y a Anita Chávez, la secretaria académica, una jugadora, administradora. Pero de lo mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Felicitaciones, felicitaciones a la alumna, a los directores. Y muchas gracias siempre al personal técnico que nos acompaña. Totalmente. Al equipo de comunicaciones que nos permite trabajar y llevar adelante esto sin que nosotros tengamos que hacer ninguna intervención, que ellos nos solucionan todo. Muchas gracias a los chicos. Gracias. Hasta luego. Hay que agradecerles estas nuevas alternativas de comunicación. Así que, gracias. Gracias. Muchas felicidades. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.